hola bienvenidos a vio caviar condenable repudiable la agresión a la congresista pati chirinos a nadie se le agredir ni rojo ni derecha ni caviar ni nada a nadie se le agredir en la calle condenable en un bar en el bar la noche de barranco fue agredida y ella tampoco debió contestar con un insulto porque el congresista tiene que guardar de coro es una sociedad pues enferma se acuerdan la agresión a tu vino como la celebró el comercio en su momento hasta foto le puso la agresión a burga congresista burga ese bárbaro de carlos 60 quedó impune carlos 60 del problema impunidad también la agresión alba castro un señor mayor le pegó un cobarde se llama alexander peña boxer también que impune todos lloran por gorrita y que insultan a gorrita y que la resistencia dejaron una florcita blanca y armaron toda una telenovela con eso y el juez ha desestimado miren de que eso sea agresión lo que han estado haciendo con ellos y luego pasar el vídeo del bárbaro el salvaje ese que le insultó a esta señora le tiraron las tumbas de vergüenza y gustavo momi la república y la gente de la república son unos enfermos unos obsesos ahora dos portadas seguidas del sábado y domingo keko fujimori con bandera comparándola con maduro se haya esto de meter y meter el odio la obsesión con el fujimorismo es impresionante eso sí que son unos enfermos y da acá a tu esta de oráculo el buruto esta no que para la prensa peruana siempre ponen a tu esta con una carrera tan discutida hemos hablado de esta varias veces lo ponen ahí pero patina porque tú estás precisamente hijo que no había habido fraude el año 2000 bueno hay una bronca tremenda en el partido antauro humala el paiche vizcarra es el líder de la facción disidente no es el lagarto vizcarra este le dicen el paiche marco antonio creo que es el paiche vizcarra hay una pelea y revela el periodista cabanillas de perú 21 que también dice que está consumiendo mucho cannabis antauro humala y que eso también le está causando muchos problemas le gusta le gusta le gusta sazonarse al hombre el coronel max andahuamán va a ser dado de baja una cosa increíble un buen oficial de la policía va a ser dado de baja y parece porque chocó con chocano topó con la iglesia como decían en la edad media porque ha denunciado la injerencia cubana en toda la fuga de el señor este cerrón de la divisa de ron entonces como se ha metido con perú libre y los cubanos lo quieren dar de baja increíble señores increíble bueno dina voluarte no entiende el problema de petro perú no le entiende en su discurso habló que había que seguir dándole financiamiento a pesar de que habló de austeridad etcétera y elogió la planta flexi coquín dijo que era la de las ocho vamos a morar al mundo claro le pusieron una de las tecnologías más avanzadas del planeta a una planta a la cual sólo había que solucionar el problema de los sulfuros son tan brutos que han quemado el equipo de flexi coquín lo han montado mal y hasta ahora no lo pueden solucionar le ha costado una millonada y por eso no ha estado funcionando la planta miren las pérdidas de cualquier número hay pérdidas para trimestres para semestres en dólares o en soles pero son mil quinientos y seis millones de pérdidas aparte de los seis mil que ya se debe la refinería imagine todo lo que se podría hacer con mil quinientos millones de dólares no impresionante y hay todo el libro con el cambio de la sede no le ha gustado nada el sindicato pues veinticinco por ciento de los de petro perú trabajan en ese edificio san isidro lo van a estar trabajando en tal área como deberían dicen que no le va a mover la aguja y venderla si ciertamente es verdad vender el gran estacionamiento que hay ahí al lado del sanjón el edificio no pero es un gesto simbólico y que es un gesto muy importante que esa gente se vaya saben ellos de que el que no se va lo pueden despedir ya salió la norma que no se va lo puedes pedir entonces llamó me está haciendo una campaña diciendo que van a subvaluar el edificio que lo van a tener más barato etcétera no a y el día que se encuentre la corrupción hay que tiene que haberla habido porque no puede haber un proyecto del perú de seis mil millones de dólares que no hayan robado va a ser peor que los dólares peor así es que se descubre algún día y en esta parte final de yo caviar le quiero rendir un homenaje a julio fabre pocas muertes he sentido más en el perú en el ámbito empresarial julio fabre nos dejó hace 11 años valiente como pocos con una lucidez muy particular con mucha calle el mejor dirigente gremial que yo he visto y está pues en la línea por ejemplo de duarte no de raimundo duarte que se le paró los machos a velasco es que hemos perdido en la derecha gente muy valiosa en estos años a fritz duwá en el comercio que está haciendo una muy buena labor y se murió fritz joven él después ya vino fernando berkemeyer y destrozó el periódico con su pésima dirección pero duwá fue un gran director juan carlos valdivia un brillante periodista un gran estratega político morales dazo morales dazo fue una pérdida tremenda y casi hace poco y después también hemos perdido a roberto abusada un gran economista dolorosas todas estas pérdidas de gente muy capaz y que no sobra en el perú y